Día número 9 Querido diario, hoy es 13 de enero de 2024. Te cuento que mi agenda de hoy era madrugar, subirme a un camello, recorrer 360 kilómetros de carretera en autobús de regreso a Marrakez, pasar la noche allí y descansar, para el día siguiente tomarme un vuelo a mi siguiente destino. Pero tener una agenda bien organizada puede ser de gran ayuda en tu día a día. Sin embargo, también es importante recordar que los imprevistos son parte de la magia de estar vivo y por ello me abrazo a esos momentos sorpresa y los disfruto como una oportunidad que nos brinda la vida. Jamás pensé que mi primer medio de transporte del día sería un camello para salir del desierto, desde donde pude apreciar la salida del sol más despampanante que mis ojos jamás han podido ver. Este momento no está en mi agenda, sin embargo lo disfruté como una niña el día de Navidad. Mientras nos desplazábamos en los camellos por la arena del desierto, mi guía me contó que hay un solo desierto en Marruecos, el Sahara, el más grande del mundo que ocupa no solo el sur de Marruecos, sino prácticamente todo el norte de África. En el desierto al amanecer hace frío, no lo crean. Llevo las manitas heladas, ¿por qué no? Llevo guantes puestos. Error, fallo. Usted póngase lo suyo, tráigaselo. Miren, 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 miren cómo sale el sol ahí detrás. Wow, es fantástica. Hay una historia que cuenta que si te quedas fijamente mirando en el desierto, a los tres minutos estarás alucinando. Yo te diré que puede ser cierto, pero los amigos que hice aquí, con los que intercambié teléfonos, email y planee viajes futuro, no fueron alucinaciones porque ya la llevamos a cabo. Aún no nos hemos ido del país y ya no estamos escribiendo y llamando para seguir quedando. Eso es parte también de las cosas que pasan en el desierto de Marruecos. ¡Jerguei! ¡Hey! Después de ese trayecto en Camello, nos subimos a una 4x4 que nos sacó hasta el autobús grupal para regresar a Marrakez, que no es un bolso. No, para guardar las cosas. Es como un canguro. Eso, ya tú sabes. Y yo pasando vergüenza aquí. Ay, ¿por qué? Porque yo pensaba que eso es un bolso. Para guardar. Ahora estamos haciendo clases de masturbante. No es turbante, pero los estudiantes lo dicen masturbante. Ya está. Tomando en cuenta que pararíamos cada 50 kilómetros para ir al baño, estirar las piernas, comprar algún souvenir, comer o merendar. Así hasta llegar a Marrakez. ¡Suscríbete! 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 Jamás pensé que recibiría una llamada invitándome a cenar en Marrakez. Pensé que era una broma, pero no. ¡Surprise! Así que me luché rapidísimo y me vestí con lo primero que encontré en mi maleta. Aún no estaba lista cuando ya pasaron a recogerme. Al mismo rial en el que me hospedé el mismo día que llegué a Marruecos. Y donde me guardaron el pijama que me había olvidado ese día. Nadie me había hablado de este lugar donde me habían invitado a cenar. Restaurante, museo, espectáculo, en serio, todo en un mismo lugar en Marruecos, en la ciudad de Marrakez. El viejo oeste en Marrakez, a caballo, con armas y balas y música. ¿Quién me diría a mí? En la caverna de Alibaba. ¡Mira qué chula se ve! La cueva de Alibaba. Sí que me sorprendieron. Luego de todo, llegó el momento y la hora de ir a dormir. Porque mañana hay que valorar que tengo que volar a mi siguiente día. Y ha llegado la hora del cuento para los niños irse a dormir. Y el cuento de hoy es... Una pastorcilla real. Cuentan los trocadores que el rey Sancho... Tuvo que huir de su palacio acompañado de su esposa y de su hija a causa de una malvada hechicera. La familia se refugió en una pequeña aldea en la que nadie sabía que en realidad Sancho era un rey. Su esposa una reina y su hija una princesa. La princesa se llamaba Bruna y ella misma desconocía su origen real. Año tras años... Fueron creciendo hasta convertirse en una joven hermosa y simpática. Que se enamoró de otro pastor que se llamaba Enrique. Cuando Bruna fue a decirle a los padres que pensaba casarse con Enrique... Estos se negaron y le contaron que ella en realidad era una princesa. Y que tenía que casarse con un príncipe de sangre azul. Pero a Bruna... No le pareció importante. Pastora o princesa... Estaba enamorada de Enrique. Así que se casó con él. Con el tiempo, Bruna recuperó su posición. Y se convirtió en reina. Y Enrique... Enrique, el pastorcillo fue rey con sorte a su lado. Y colorín colorado, el cuento de hoy se ha terminado. Y es hora de ir a acostar esta criatura que ya se ha dormido. Y recuerda que si aún no te has suscrito... Suscríbete. Así nos vemos en el próximo video. Bye bye. Te quiero, guapo. Y no te olvides que yo soy Jaquely con dos I. Y al principio, Y al final, para que no haya confusión de nombres. Y este es mi reino.